Un 28 de mayo en la historia de la guerra del Chaco por Luis Agüero Wagner. El 28 de mayo de 1933 se declara como idioma oficial del ejército en campaña el guaraní. Se establece en esa fecha que todas las comunicaciones en clave y secretas deberán ser transmitidas en ese idioma. La orden general número 51 de tal fecha también disponía que toda infracción a disposiciones sobre el tráfico telefónico, su secreto y las reglas para el uso del teléfono serían severamente sancionadas. La lengua guaraní acompañó a los jefes y soldados en los motes que utilizaban los soldados para referirse a sus jefes o camaradas. Como ejemplo se usaba León Caré, León Cojo, en alusión al coronel Rafael Franco, o Yacaré Valija, valija de piel de cocodrilo en alusión al teniente Manuel Irala Fernández. El código criptográfico en guaraní resultó indescifrable para los bolivianos, que no podían comunicarse ni siquiera con las comunidades de habla guaraní dentro de su propio territorio. Algunas de las claves utilizadas para los despachos en guaraní eran, por ejemplo, Aguaraí, patrulla de reconocimiento, Amberé, cañón 75 milímetro, Saiyoví, bala perdida, Yahuaperó, recluta, cuña, proyectil. El guaraní evitó el fuego amigo entre patrullas, promovió la fraternidad entre jefes y soldados paraguayos, y al llegar al izoso boliviano, hizo que fueran recibidos como hermanos libertadores por los nativos. Un corresponsal español escribió que la lengua guaraní fue un arma más, un arma imbatible al que solo tenían acceso los paraguayos. Los paraguayos hacen la guerra y la ganan en guaraní, escribió.